El Tribunal Constitucional de España anula definitivamente los acuerdos catalanes con los cuales se pudo tramitar el referéndum del 1 de octubre. A su vez, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusa al gobierno español de convertirse en un régimen totalitario, lo que en la región autónoma consideran una vergüenza democrática. Todo ocurre pocas horas después de registros masivos en Barcelona y de la detención de altos cargos. Más datos de la mano de Francisco Guaita. Fran, un gusto saludarte. Bueno, ¿qué es lo último que se sabe sobre esta operación policial? ¿Y qué está pasando sobre todo en las calles de Barcelona? Muy buenas, Vicky. La Guardia Civil está dando el mayor golpe en los últimos días para frenar el referéndum del 1 de octubre. Este miércoles, una decena de cargos de la Generalitat ha sido detenido. Registros de la Guardia Civil en distintas sedes de las consejerías de Economía, Ministerio de Asuntos Exteriores o de Hacienda por parte de la Guardia Civil. Y la Policía Nacional ha estado rodeando ahora mismo, en estos momentos, la sede de la Formación Política Independentista de la CUP. El objetivo es encabezar a la cúpula que organiza esta consulta del 1 de octubre. En ese sentido, ¿la reacción cuál ha sido? Pues bien, miles de independentistas han salido a las calles de Barcelona y de otros puntos de Cataluña para protestar contra este operativo policial. Por un lado, para apoyar a los cargos que han sido detenidos. Pero por otro lado, para gritar y decir, votaremos. A primera hora de la mañana, y ya iniciado este operativo policial, en el Congreso se daba un cruce de acusaciones, por un lado, por parte de los independentistas, que decían que se estaba rompiendo el derecho de los civiles. Y por otro lado, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, que decía que todas estas acciones estaban en base a la legalidad. Esta es una operación que se ha hecho por decisión del juez y cualquier demócrata, no sé si usted lo es, ni voy a entrar en el análisis, tiene la obligación de lo que diga uno de los tres poderes del Estado. Por tanto, esta es una operación judicial que se hace para garantizar lo que tantas veces le he dicho aquí, que se cumple la ley. Como reacción, el gobierno catalán se reunía de urgencia y solo dos horas más tarde, el presidente de la Generalitat comparecía ante los medios para condenar la actitud totalitaria del gobierno español. El gobierno de Cataluña ha sido objeto hoy de una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior del gobierno español, con el objetivo de impedir al conjunto de los catalanes que se pueden expresar en libertad y en paz el día 1 de octubre. Pero este miércoles el golpe al referéndum no solo es policial, sino también económico. La Generalitat ha reconocido que se ha quedado sin una parte de su autonomía financiera. El Ministerio de Hacienda tomará las riendas de una parte de sus cuentas. Y para contextualizar esta situación tenemos a Rubén Tamboleo. Muy buena, Rubén. ¿Qué significa esto de que el Ministerio de Hacienda tome parte de las cuentas de la Generalitat? Que tengan autonomía financiera lo que significa es que pueden decidir, por ejemplo, dónde construyen las carreteras o cómo no construyen las carreteras, porque eso sí que es una competencia del gobierno de Cataluña. Pero, sin embargo, no pueden destinar los euros, no pueden destinar dinero a comprar papeletas o a comprar un misil, si quisieran. Es que no tienen esa capacidad legal. No existe, porque hay una legislación muy densa sobre cómo se gasta el dinero público. Entonces, en este caso, como no tienen competencia, porque la convocatoria de referéndum es exclusiva del Estado, pues no pueden gastarse dinero en ese material. El vicepresidente económico Oriol Junqueras dice que esto es ilegal. Bueno, es que hay una parte de la Constitución española que nunca se ha aplicado, que es una parte de disciplinar a los gobiernos autonómicos cuando van en contra de los intereses generales. Hay una insinuación de que está haciendo eso sin tener la aprobación del Senado, pero esa aprobación del Senado sería para suspender directamente el gobierno de Cataluña. El gobierno de Cataluña no está suspendido. El gobierno de Cataluña está funcionando en salud, está funcionando en infraestructuras, está funcionando en muchas materias, porque tienen unas competencias amplísimas y, sin embargo, ahora mismo no puede funcionar en esto que hemos visto hoy. Muchísimas gracias, Rubén. Mientras tanto, la Guardia Civil ha confirmado que se han incautado más de 9 millones de papeletas. Otro golpe más a este miércoles que pone en duda si se puede celebrar el referéndum el 1 de octubre, pero los independentistas, a pesar de todo ello, siguen diciendo que se va a celebrar. Gracias, Fran, por todos los detalles.